Victoria de Esportivo. En su estadio, Zacachispas igualó ante Villa San Carlos, uno a uno. Notable jugada colectiva y gran gol de López a los nueve del segundo tiempo. Zacachispas sacaba ventajas en su encuentro ante los de la Villa. Pero el Celeste iba a llegar a la igualdad. A ocho minutos para el final a través de Ferretti. De esta manera, el nueve definía y San Carlos terminaba por rescatar un empate.